Tropical Palmera ¿Qué están haciendo esas gallotas? ¿Qué están haciendo en la orilla del mar? ¿Qué están buscando? Ni dos de amores, ni dos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi marquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Hay como brilla un negro pelo Hay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Tropical Palmera ¿Qué están haciendo esas gallotas? Se andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando ni dos de amores Ni dos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi marquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Hay como brilla un negro pelo Hay como brilla tu negro pelo Hay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré En la orilla del mar Gracias.